Hola amigos, a ver, esta vez vamos a hacer luz a partir de algunas cositas, por si nos quedamos algún día sin luz, de una manera muy económica, aunque parezca que vamos a hacer una receta, no vamos a hacer ninguna receta, esto es aceite, aceite de oliva, en un tarrito, vamos a reciclar este tarrito para esto, bueno necesitaremos agua, y bueno esto es para luego para un pequeño juego, o un pequeño experimento, bueno, se trata, esto de los más jóvenes, a lo mejor no se si se lo sabrán, los que tengan ya unos años, pues ya, esto es muy viejo, o sea, es muy sencillo, pero para quien no lo sepa, lo mismo les viene bien, bueno cortamos, cortamos un tapón de corcho, también lo vamos a reciclar para esto, y cortamos unos aritos, o sea, como si fueran unas rodajitas de corcho, veis, lo vamos a cortar, vamos a cortar dos, este y ese, este para el experimento, y este para el tema que vamos a hacer, a ver, necesitamos también un trocito de chapa de estas que vienen en los refrescos en lata, vale, entonces lo que hacemos es lo siguiente, cortamos una circunferencia del mismo tamaño aproximadamente que el corcho, tampoco tiene que ser muy preciso, esto es solamente para evitar que se queme el corcho, bueno, tenemos la primera y vamos a hacer para el segundo trocito de corcho, otro circulito, más o menos por ahí, vale, esto es solamente para su detalle, vamos a necesitar también una cuerdita de, que sea de algodón, que no sea de nylon, tiene que sea de algodón, bueno, con esta hago yo los choriveganos, vale, en la descripción está, está la página de, de la receta vegana, bueno, vamos a cortar un trocito, y ahora las chapitas las vamos a perforar, como un trocito de tabla, y le hacemos un agujero, así puede valer, cogemos la otra y le hacemos lo mismo, un agujerito, a los corchitos también los perforamos, vamos a perforar el corchito también, bueno, una vez que tenemos metida nuestra cuerda, por el, por el corchito y por la chapita, este es para el experimento, lo vamos a dejar aquí, tenemos ya metido, hemos hecho aquí un nudo para que no se nos, no se nos escapara, pero, eso da lo mismo, cosa que queda así, el corcho es para que flote en el agua, bueno, lo que hacemos es lo siguiente, esto es más viejo que el mea de pie, pero, a lo mejor hay gente que no lo sabe, echamos agua, dentro donde está el aceite, como el aceite pesa menos, subirá arriba, vale, bueno, tenemos ya el, el agua, abajo y el aceite arriba, para nuestro experimento, vamos a mojar la mezcla esta, en un poquito de aceite, vamos a mojarlo un poquito de aceite, así, bueno, yo creo que así nos va a valer, bueno, y para hacer nuestro, nuestra iluminación, económica, esto se puede hacer en vasitos, y esto antiguamente lo usaban para eso, igual que un candil, esto es lo mismo, mojamos un poquito la mezcla, la metemos aquí dentro, veis que flota, de mala manera, pero flota, lo que hacemos ahora, es darle tarde, bueno, ya tenemos la, la velita encendida, lo que es la, la mecha, y bueno, eso puede estar encendido hasta que se gaste el, el aceite, eso dura muchísimo, se pueden poner dos o tres en un vaso, y bueno, esto, esto da luz, bueno, vamos a hacer el experimento, para no demorar mucho el vídeo, el experimento consiste, bueno, el experimento o juego consiste, en una cosa, echamos agua en un plato, echamos bastante agua en un plato, veis, y le decimos a alguien, como haría para meter, el, agua dentro del vaso, veis que está el agua, por fuera, como lo haría, sin tocar el vaso, o sea, sin tocar el plato, sin tocar el agua, solo puede tocar el vaso, vale, entonces, lo haríamos de la siguiente manera, prenderíamos, la mecha que hemos preparado, que esto se puede hacer, con un, con un palillo, la ponemos ahí, para que veáis lo que ocurre, voy a, voy a acercar a la cámara, la voy a poner un poquitín más allá, ahí, y ponemos el vaso encima, vemos como está, entrando el agua, ¿lo veis? en este caso, la llama era muy pequeña, pero veis, como ha entrado el agua, eso es porque, como la llama, necesita, oxígeno, pues, lo que hace es, absorber, el oxígeno, y como está el agua de por medio, por el, por el filo del vaso, al no poder absorber el oxígeno, lo que hace es, introducir el agua, ¿vale? o sea, subiría, entraría por ahí, subiría, 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 por el tema de, de la llama, bueno, vemos ahí, que esto sigue ahí, saliendo, y esto ha sido el enredo de hoy, ¿vale? así es que nada, hasta otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!